38º Gran Remate Aniversario de Cabaña Los Álamos Sábado 10 de Agosto en la Sociedad Rural de Saladillo a partir de las 14 horas Salen a la venta 35 toros angus colorados y negros, puros controlados y puros de pedigri 200 vientres, vacas y vaquillonas, puras controladas, más y generales, con cría, preñadas y terneras para entorar Remate a cargo de ganadera CAD Sociedad Anónima Martillará Ricardo Araos Formas de pago 60, 90 y 120 días 6 meses a kilo de novillo, mercado agroganadero Cabañas invitadas, la lucila de Susana Burrell La esencia de Alejandro Aznar, el trueque de Agustina Ciaroni y creadores invitados Compradores interesados, anunciarse en la consignataria para autorizar futuras compras Teléfono 2227 48 3701 Mail ganaderacad arroba gmail.com Recuerde, sábado 10 de agosto los esperamos en la Sociedad Rural de Saladillo para festejar los 35 años de la mano de Cabaña Los Álamos Música 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 Música